Sampleo automático para los amigos que tienen este programa Vamos a ampliar el NKI Conta que a veces hay algunas librerías que lo quieres tener para tu teclado Para tu teclado Yamaha, para tu teclado Kors, para tu teclado Casio, Medeli Lo puedes ampliar de un NKI Conta que un NKI Conta pesa 2, 3, 4, 5 GB o más Pero aquí vamos a ver, vamos a insertar nuestro NKI Conta Aquí, de esta Nati Instrument, aquí está, ¿vean? Tengo el 5 para mi librería y el 6 para poder ya tocarlo en esto, ¿no? Listo, mirad, lo que vamos a ampliar es el de este S90 El piano quizás me gusta para mi teclado Yamaha o a mi teclado Kors, Medeli Entonces el volumen lo voy a dar a lo máximo, 4 puntos y aquí vamos a ponerlo cero Listo, está cargando Esta librería tiene 14 instrumentos y vamos a tomarlo solamente uno Y vamos a escucharlo, ¿ve? Mucha saturación No tiene que haber esto ya No tiene que haber saturación porque el programa lo va a bloquear Listo, el volumen tiene que estar a 127 y aquí lo ponen Autosampler Estéreo Una vez que tienen Autosampler Estéreo, amigo Automáticamente ya está enlazado con el Contact No vas a hacer nada, ningún Inks, ni Ohms, nada de eso ¿Ya? Y aquí dice, si quieres asignar un controlador, asigna automáticamente Lo vamos a poner Asignar Automáticamente Porque estoy trabajando con un Roland, ¿ya? ¿Ve? Lo que vamos a hacer es, amigos Hacer lo mínimo de Do, o sea, ya Aquí vamos a poner lo mínimo Vamos a bajar A 8 Y aquí vamos a dar el Loops Listo Y aquí vamos a entrar a Contact Un poco de volumen que no hay que salga mucho Esto, ¿no? El Saturación Porque acá va a capturar netamente Si sale rojo ya vamos a tener problema Una vez que tenemos esto asignado Esto lo podemos hacer por capas Este si quieres más estudiarlo también tengo Hay cursos también de esto, ¿ya? Vamos a poner Sample Y vamos a buscar la ubicación Este WAP te puede servir para tu teclado Vamos a buscar una ubicación donde nos dice Escritorio Y aquí en el escritorio Vamos a poner una nueva carpeta Que estaba creando de la S90 Yamaha Listo, aquí está limpio Como pueden ver Y aquí lo voy a poner Piano S90 Nada más Y lo voy a dar Start Y ahí automáticamente el programa Lo va a trabajar, ¿ves? Lo está trabajando allá Y ahora está haciendo el trabajo El loop Si ya es automático Mira, ¿ves? Está trabajando automáticamente los loops Para que tú puedes hacer en tu trabajo Son las muestras Do, do, nada más Estamos trabajando allí Mira Listo Una vez que ya está Sampleado Entonces nos vamos a ir a esa carpeta Donde hemos elegido la Yamaha S90 Tengo muchos carpetas aquí Pero ya vamos a buscarlo acá S90 Listo, aquí está el sonido Es exclusivamente para Logins Pro X Que tiene su propio programa Entonces aquí, mira Dice SX90 Listo La que vamos a hacer Es apoyarnos a este programa Para poder trabajarlo Ya está aquí Mira, el S90 ya está aquí Ya sale Mira, ¿ves? Listo Esto es más importante Lo que tú puedes guardar en el web Mira, aquí está todo Cada muestra te vale 2.2 megabytes Entonces estamos hablando Una muestra casi de 10 megabytes O 12 megabytes Para poder tenerle En este programa, ¿no? Mira Listo Ahora, yo quiero pasarlo Para mi teclado Yamaha O para mi teclado Corcronos Esto ya va directamente Convertiendo, ¿ya? Esto lo va a hacer Una conversión Directa Mira Si yo deseo Pasarlo de este formato A un NKI Conta Que sí lo voy a hacer Mira Vamos a buscar la carpeta Yamaha S90 Ya Un poquito aquí vamos Vamos a Cancelar esto Y voy a poner El track copy Listo A Yamaha S90 A esa carpeta Quiero que lo manda Y lo vamos a dar Ok De un EXS Lo vamos a mandar A NKI Conta Que esto es Para NKI Que desde la 3.50 Hacia arriba Que tú lo puedes trabajar Mira Ya está Listo Dice Ya lo ha convertido Ya en segundos Entonces vamos a ver Nuestro Perdón Nuestro Sonido Aquí está El NKI Conta Y ya está Entonces Si nosotros ya tenemos El NKI Conta Que hacemos aquí En Logins Pro X Lo vamos a cerrar ¿Para qué los hago? Para que ustedes Realmente Vean que si se puede trabajar De un 5 GB Pásalo a Megabytes Entonces ya está Lo que voy a hacer Es buscar Esa carpeta La que es ampliado Aquí está El NKI Conta Y ya es NKI Mira Y lo voy a abrir Con 6.7 Conta Porque aquí en el teclado No está sonando nada Ya lo tengo Mira Puedan ver ahí Amigos Ya lo tengo aquí El NKI Conta ¿Ve? ¿Ve? De todas las muestras Que yo he He ampliado Mira Y este es muy útil Mira ¿Ya ves? Y ahora Esto Tú puedes exportarlo Ya A tu A tu Programa Cualquiera Que tú deseas ¿No? NKI Conta Ya está realizado Ahora Si yo quiero Realizar Desde NKI Conta Puedo pasarlo Ya a otros formatos O desde este mismo formato Pásalo a otro Quizás A un KMP Vamos a ver aquí A cuantos teclados O a un Quiero pasarlo A un Roland Pues bueno Todo se puede Amigos Todo se puede Así que Mira Ahora Como yo tengo acá Ahí en esta parte Dice Vortation El Vortation Está diseñado Para Roland Yamaha Motif Teiros Y Alesis Y Corcron Para Ketron También Para Kronos 2 Aquí está Tritón M3 Y Kronos 2 Para Kronos 2 Lo voy a pasar Automáticamente Ok Esto me voy a ir Al banco A Entonces se va a convertir Automáticamente En segundos Está convertido Para mi Kronos Listo Y lo voy a dar Open Abrir Entonces cuando doy Open Abrir Vamos a ver El ubicación De sampleo A donde He realizado El S90 Aquí está Mira amigos Aquí está el KSC Aquí está el NKI Y aquí está el PSG Mira te arma Todito Entonces ahora Tú quieres ver Ese sonido Si realmente Ha convertido El para Kronos Entonces es muy fácil Aquí nos vamos En donde estamos Convertiendo Para nuestro Yamaha Aquí está Mira vean El NKI Y contact Vamos a abrir Aquí está su muestra El del KSC El del KSC De hecho RL Y vas a encontrarlo El muestreo Del KSC ¿Cómo vas a encontrarlo? Así vean Como es en estéreo LR Ha ampliado así Mira en estéreo Para Kronos Listo Así de fácil ¿Cómo vas a encontrarlo? Gracias.